Y ahora, a medianoche, le toca a Rosana Fernández y Alex Martínez darnos una muestra de pole dance. El tema es I Love Rock and Roll. Adelante, señor director. 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 ¡Bravo! ¡Buenísimo! ¡Ay, me dejó sin aliento! ¡Estupendo! ¡Sensual y ruda! ¡Rosana y Alex! ¡Ay, me quedé así como... ¡Qué bárbaros! Paletazo. A la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Paletazo, miembros del jurado! ¡Ocho, diez, ocho! ¡Y hay un voto secreto! ¡Que toma, gracias, Rosala! ¡Que toma Andresa Riaza! ¡Gracias! ¡Gracias!